Porque seguimos conquistando corazones Wilmer y su grupo Los reyes del amor Jepa, jepa, jepa Así mi amor Para ella no pensar más en ti Para ella no sufrir por tu amor Para ella no pensar más en ti Para ella no sufrir por tu amor Una cerveza y otra cerveza voy a tomar Por tus engaños y tus mentiras, maldito amor Una cerveza y otra cerveza voy a tomar Por tus engaños y tus mentiras, maldito amor Esta noche no amaré Para olvidar a ese mal amor Cantinero, más cerveza Esta noche tomaré Así tal vez olvidaré Los engaños de su amor Cantinero, más cerveza Esta noche tomaré Así tal vez olvidaré Los engaños de su amor Chilver Producciones Por toda Bolivia Allá vamos Argentina Chile, Brasil, Perú Y por toda Bolivia Para ella no pensar más en ti Para ella no sufrir por tu amor Para ella no pensar más en ti Para ella no sufrir por tu amor Una cerveza y otra cerveza voy a tomar Por tus engaños y tus mentiras, maldito amor Una cerveza y otra cerveza voy a tomar Por tus engaños y tus mentiras, maldito amor Cantinero, más cerveza Cantinero, más cerveza Esta noche tomaré Así tal vez olvidaré Dos engaños de su amor Cantinero, más cerveza Esta noche tomaré Así tal vez olvidaré Dos engaños de su amor Si siempre te recordaremos Kevin y Francisco Hilari En el cielo En el cielo Cantinero, más cerveza Esta noche tomaré Así tal vez olvidaré Dos engaños de su amor Cantinero, más cerveza Esta noche tomaré Así tal vez olvidaré Dos engaños de su amor Siempre unidos Siempre unidos Con el mismo sentimiento Dulce corazón Y con más amor Los reyes del amor Los chicos Brillantes de América Con estudios Guapo Guapo, guapo, rico Gracias por ver el video